Esto es de mañana, el programa premium de la televisión franco-macorizana y de toda la región. En este momento nos acompaña ya el general Orinson Olivense, con quien vamos a conversar acerca de muchos temas. Buenos días, Orinson. ¿Cómo está usted? Buenos días. Para mí es un honor estar de mañana, el miércoles. Llegué, lo compromiso de llegar, pero llegué ya terminando y me comprometí a estar aquí el lunes a las ocho y media para llegar con ustedes a las nueve de la mañana. Maestro, para mí es un profesor. Escúcheme, para mí es un placer. Es que como yo le dije al profesor, y ahora le dije al maestro. Pero, profesor, para mí es un placer estar aquí con ustedes, con Francis, con Sócrates. Ahora supe que es con Pueblano Mío. Sí, con Pueblano Mío. Julio Mío. Julio es con Pueblano Mío. Ahora yo lo voy a querer más. Porque yo siendo teniente en Alto Mayor, me dijeron, siendo encargado de la dirección de droga allá, me dijeron que había un mocano, el doctor Crutineo, que fue alcalde, por cierto. Y yo fui donde le dije, mire, comando, si se arma algo, usted y yo vamos a coger para Moca a defender la provincia heroica. Dice, sí, a partir de ahora somos hermanos. Ya yo sé que Julio es parte mía, porque es con Pueblano Mío. Y él, que somos grandes amigos, estar aquí con ustedes, a su disposición. Bueno, muchas gracias. Mira, hace unos días estamos viendo exhibir una cantidad importante de vehículos que están dispuestos con centella y toda la... La parafernalia, ¿no? Correcto. Háblenos de eso. ¿Qué pretende y es que llegó la luz a San Francisco de Macorís o es un proyecto regional? Primero, vamos a hablar algo claro, lo que es la seguridad ciudadana. Si ustedes se ponen a ver la definición de seguridad ciudadana a nivel mundial, dicen que la seguridad ciudadana es un conjunto de factores que inciden en una sociedad. Por ejemplo, sociedad civil, cuerpo de seguridad pública, ministerio público, comercio, o sea, empresariado. O sea, yo te lo estoy definiendo, te estoy haciendo una síntesis de lo que en realidad era... Pero es un conjunto de factores. Es decir, que las fuerzas vivas de la sociedad o las instituciones que componen esta sociedad tienen que ir en el mismo carril. En el mismo carril para... Por la seguridad. Por la seguridad. O sea, si tú te pones a ver una referencia que nosotros siempre tomamos, que es la ciudad de Nueva York, cuando Giuliani, que se sepa cuándo Giuliani, porque ahora mismo la ciudad de Nueva York está difícil. Giuliani lo que comprometió fue al ministro. Como él fue al fiscal, él tenía esa... Esa intención, ese conocimiento. Y la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía General de Nueva York, se comprometió con Giuliani, como él fue fiscal, tenía esa relación. Entonces, también comprometió a la sociedad civil. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, Brown, Manhattan, Junker, World Plain, Long Island, downtown, o sea, lo que compone la ciudad de Nueva York, lo que es la ciudad de Nueva York. En la mayoría de los edificios, tú ves que tiene en los ascensores, en el entrar en el edificio, tienen números de la policía donde llamar. Y los mismos carros de la policía tienen también una información que dice que por cualquier información que ustedes den en beneficio de la ciudad ciudadana o del delito, se les da una recompensa. Entonces, cuando te digo eso, yo lo que digo es que las cantidades de hombres y de vehículos en la ciudad de Nueva York son importantes, son paliativos. Pero si no se compromete la ciudad ciudadana completa, tenemos una debilidad. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos 28 camionetas, 51 motor, y tenemos alrededor de 500 hombres que acaban de integrarse ahora. Acaban de integrarse. Están ahí. ¿Por qué no están en la calle? Porque esas unidades van al sistema 911, al sistema de emergencia y seguridad 911, que ya el día 30, lo que no sabemos el día, si va a ser en la mañana o en la tarde, ya eso lo disponen los superiores, se va a inaugurar aquí en San Francisco de Macorí, el sistema de emergencia y seguridad 911. O sea, esto es una primicia. Sí, sí. Esto es una primicia. El general Olivense está anunciando que el día 30... 30, no sabemos la hora, si es en la mañana o en la tarde, porque ya el 27 se inaugura en San Juan y el 30 se inaugura en... La puesta en funcionamiento del sistema 911 en San Francisco de Macorí. ¿Por qué en el transcurso del programa me van a permitir por lo menos un tiempecito para yo explicar lo que es el sistema de emergencia 911? No, no, pero claro. Porque hay gente que va a creer que por un dolor de cabeza hay que llamar. Entonces, ahí queremos quedar claros porque el sistema de emergencia 911 a nivel ahora... Iberoamericano, no, Iberoamericano, a nivel latinoamericano y centroamericano es uno de los mejores sistemas que hay en América Latina. O sea, Centroamérica y América... Han venido... El señor presidente constitucional de la República ha invitado a diferentes países, o presidente, o homólogo de él, a venir a ver... Y ellos han querido venir a ver ese sistema, cómo ha funcionado aquí. ¿Cómo se tiene el permiso de que funcione? ¿Dónde va a estar la local principal, la logística, jefe? ¿Hay información sobre eso? ¿Todavía no se ha decidido? No, no, no. Eso está todo... Eso está... La logística está lista. Esas camionetas y esos motores van a estar... Identificados dónde van a estar sus rutas, su cuadrante y su corredor. Por ejemplo, el corredor Antonio Gumán, esa va a estar del Parquecito de los Mártires hasta donde divide con los Aguayos. Ahí va a haber... Hasta el límite urbano distrital de lo que es... Senoví... Senoví con el Distrito Municipal de Aguayos. Entonces, de ahí va a haber otro corredor, otra camioneta, que va a ir... Entonces, de ese corredor hasta Senoví. Y en Senoví va a haber una que va hasta donde dividimos con la vega. ¿Pero desde dónde se va a coordinar? No, eso se... Eso se... Eso se coordina... Eso es lo que me preocupa. Eso no, no, no. Eso se prepara aquí. Porque, por ejemplo, hoy viene el Mayor Ureña del 911, que es el que... El que... El que hace la... Prepara la plataforma para integrarlo al 911. Esos corredores se le ponen... Vienen con ABL, lo que nosotros le llamamos EPS. Ninguna unidad de esas se puede salir de su área. Porque esas unidades... Yo debí traerlo. Esas unidades... Dice, por ejemplo, Corredor 8. Parque... Mártires. Los Mártires hasta Mirabel. Mirabel. Entrando... Entrando por... Pues... Por... ¿Cómo se llama la... La que... La guapa. Por donde vive... Doña... Sineta. Por donde está Amé. Ah, ok. Eso de las cejas. Las cejas. Entrando por las cejas. Eso. Ellos si se salieron de ahí... Eso te da una... Eso te da una alerta en el 911. Y de una vez ellos nos llaman... Mire, la unidad tal que le compone el corredor... Se salió de su límite. Eso inmediatamente nosotros lo mandamos... Es una nota que nos dan los viernes. Yo tengo que ir todos los viernes a Santiago. Y ellos nos entregan esa nota. Nosotros tenemos que mandar investigarles por qué esa unidad se salió de ahí. Igualmente los motores. Por ejemplo, el motor... El motor... El relámpago 43. O relámpago 30. Está en la zona de... De... Caperuza... Y Brugal... Y todo eso. Y arrancó y se fue para... La Libertad. Para los chiripos. Eso nos da una alerta inmediatamente. Entonces nosotros llamamos... Primero llamamos, confirmamos... La unidad tal... ¿Dónde está? Ah, en los chiripos. Ya se... Tú puedes estar seguro que está sancionado. Pero... ¿Y si hay casos de persecución? Y tiene que salirse... Cada unidad... Cada zona tiene su corredor y su cuadrante. Si el... Si el hecho pasó en la salida... De Anagua... Las unidades de ahí... Tú no te deben dar... El... El mismo sistema... Cuando salen... Nosotros le damos... Le damos la alerta. Miren... Van a salir... Hay una persecución rumbo a Anagua... Y las unidades... El corredor que va... De la UAS... A la... A la... A la Guarana... A la entrada de la Guarana... Tuvo que darle persecución... Por si acaso la alerta llega. Entonces ya ellos saben que están en persecución. Ya. Y eso ahí no... Ahí no... Ahí no produce una alerta. Porque nosotros tenemos... Nosotros tenemos 9-1-1 en... En Samaná y La Terrena. Yo voy todos los viernes. Ahí nos dan... Hasta ahora, gracias a Dios. No hemos tenido problemas. Solamente tenemos problemas del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una... Hay un parámetro... Que es de 0 a 10... Es excelente. De 10 a 15... Más o menos es amarillo. Y de 20 en adelante es rojo. Y no puede ser. Se está hablando eso de... ¿De por minuto? ¿De por minuto? Exactamente. De eficiencia de llegar a... Exactamente. General... Nos consta que usted es una persona... Muy accesible... Y que se acerca mucho a la comunidad. De hecho, hace varios años... Ya usted estuvo en la comunidad... En el aguacate... Donde somos oriundos... Dando una charla ahí... Con los comunitarios. Sin embargo, en su dirección aquí... Han sucedido hechos trágicos... Por accionar de sus agentes... Que están bajo su responsabilidad. Y fue uno de ellos el caso de la muerte... Del joven Marvin José Peña... Y José Miguel García... Que supuestamente los venían persiguiendo... Porque supuestamente eran atracadores... Y resultó que un agente o dos... O los que fueran... Terminaron arrebatándole la vida... Ya luego de haber sido apresado... Y haberlo tenido ya... ¿Verdad? ¿Apresado? Dominado. ¿Quién le da licencia a los agentes... Para que cometan este tipo de tropelías... Sobre los ciudadanos? Mira... Primero de ese caso... El señor director general de la policía... El mayor general ingeniero... Andrés Bautista Almonte... En la enorme investigación... Encabezada por el inspector general de la policía... El director de asuntos internos... Y un servidor que le habla... Y el magistrado Benedicto... Fue designado por la Fiscalía... ¿Verdito Peinoso? Sí, ya eso está... Creo que está en juicio de fondo... Creo... En ningún momento... Nosotros le damos licencia a nadie... Para cometer hechos... Que empañen el accional policial... Algunas veces... Las características pueden parecerse... Lamentablemente... La característica era muy parecida... A los elementos que hicieron... El atraco en la zona del... El Jaya... Y venían de la zona donde... Habían dicho... O se había dicho... Que habían salido... Que habían salido por aquí... Por atrás de... Por el estadio... Y se le estaba dando persecución... Fue un exceso... Que en ningún momento... Nosotros le damos... Como tú dices... Luz verde para eso... Nosotros tratamos de ser... Una institución profesional... Sin embargo general... Se dice que fueron baleados... Ya luego de estar sometidos... Bueno... Es un asesinato... Eso ya... La justicia tomará carta en eso... Nosotros como institución... Hicimos lo que teníamos que hacer... Suspender las funciones... Y enviarlo al Ministerio Público... Por los hechos que se cometieron... ¿Tú sabes qué me preocupa? Ya la justicia tiene que tomar medidas en eso... Nosotros sí cumplimos como institución... ¿Sabes qué me preocupa? Nosotros nos separamos de la institución... ¿Sabes qué me preocupa general? El hecho de que yo veo que la policía... A pesar de lo que... Del tiempo que ha transcurrido... La época en que estamos... Tanta formación que se le da... Uno dice... Bueno... Pero ¿por qué el policía cuando llega a una escena... Llega con una pistola en la mano? O sea... ¿Por qué la primera respuesta del policía... Tiene que ser la violencia? En otros lugares... Yo recuerdo que una vez... Le hacía una entrevista a Guillermo Guzmán Fermín... Y él decía... Mire... Lo que pasa es que nosotros tenemos una policía... Que tiene muy poca opción... La única opción que tiene es el arma... Porque no tiene un gapimienta... No tiene una... Ya no usa macana los policías... Que antes... No, no... Aquí sí... Sí, todavía... Aquí tenemos... Yo creo que esta es de la poca policía... Bueno... Casi mayormente en todas partes... Se le está exigiendo su macana y su esposo... Ok... Para eso mismo... Ok... En los entrenamientos... ¿Cómo se maneja ese tema de la violencia? Del trato con el ciudadano... De cómo el policía debe tener un open mind... Una mente más amplia... Para lidiar con la violencia... De un ciudadano... Que no está a su altura... Porque él tiene que saber manejar eso... Mira... Qué bueno que usted me hace por esa pregunta... Usted fue director de... No, no, no... Usted me hace esa pregunta, maestro... Y... Y... Un servidor... Yo fui director de la escuela cadete... Exacto... Y fui rector de educación de la policía... Y tengo el honor de decir que... Logramos dos maestrías... Que están autorizadas por el MESI... Todavía... Creo que por falta de presupuesto no han empezado... Creo que este año van a empezar... Y también por la condición que nos están haciendo en la universidad... Y va muy avanzada, gracias a Dios... Y segundo... Era muy... Era supervisor de los pensums de nosotros... Y le voy a decir algo... Nosotros hicimos un periplo a nivel mundial con nuestro pensum policial... A nivel de oficiales... O sea, de cadetes... A nivel de oficiales superiores... Y a nivel de alistados... Fuimos a Chile... Fuimos a Colombia... Estuvimos en El Salvador... Estuvimos en Alemania... Estuvimos en varios países... Estuvimos en Estados Unidos... Y... Y gracias al Departamento de Justicia de Estados Unidos... Con su agencia ICITAP... Que fue la que nos llevó... A nosotros modernizar nuestro pensum... Donde no lo supervisaron... A nosotros nos decían... Pero ustedes tienen un pensum extremadamente de calidad... Muy bueno... Pero... El problema de... Como usted dice... Que llegan... En la forma que llegan... Nosotros como policía... Hemos ido cambiando... Principalmente aquí... Gracias a Dios... Hemos logrado bajar esa incidencia de... De los policías llegan en forma represiva... Donde le hemos hablado... Le hablamos todos los días... Nosotros le hablamos en la mañana... En la tarde... Lo que pasa es que no todos somos iguales... No... Es correcto... Somos 37 mil hombres... Sí... O más... Casi 38 mil... De diferentes culturas... De diferentes tratos sociales... Diferente... Condición profesional... Y conductas... Y conductas... Y eso es difícil... Pero sí hemos logrado bastante... Por ejemplo aquí... Ahora mismo aquí en Macorí... Es difícil que usted me encuentre... Un policía que ande de patrulla... Que no ande con su macán y su esposa... Evitando ese hecho... Que lleguen con el arma en la mano... Que condiciones que no son posibles... O sea... Si la cosa es un problema de una riña... Usted no tiene que llegar... Usted no puede poner la violencia... Como nosotros le decimos... General... Usted tiene que mediar en la violencia... Claro... Esa es la idea... General... El pueblo de San Francisco de Macorí... Igual que el pueblo general de República Dominicana... Siente la inseguridad ciudadana... En las calles... Los atracos... Se ven a diario... Y los motores que roban... En fin... Y muchas personas en motores... Atracando... La policía... Con esta nueva... Adquisición que tiene... ¿Va a ser más eficiente... En los sectores populares? Porque veo que... Hay vigilancia en algunos sectores privilegiados... Y en la parte popular... De barrios... De pueblos llanos... Como que... No hay mucha presencia... No, no, no... Nosotros tenemos presencia en todas partes... Nosotros no medimos por... Por quien tú eres... Sino la sociedad en sí... Mira... Se van a poner... Aquí van a ver... Te estoy diciendo... 51 cuadrantes... Aquí van a ver... Más de... Casi... 400 hombres en la calle... También vamos a tener... Las cámaras del 911... Que son un paliativo extraordinario... Sí, sí... Realmente... Eso va a ser excelente... Las cámaras son de tecnología de punta... Son... 360 grados fijos... O sea... Que ahí no hay escapadera... Que la cámara estaba dando la vuelta... Y se perdió de un lado... No, no, no... Esos son 360 grados fijos... O sea... Van a estar mirando para todas partes... Entonces... Tienen una capacidad... Un zoom... De más de... Un kilómetro... O sea... Que si te cogió la placa a mil metros... A mil metros te la ponen ahí mismo... Cerquitita... O sea... Eso nos va a ayudar muchísimo... Pero... Pero... Cuando yo te digo... Cuando tú me dices eso... Yo lo atraco... Ahora mismo... En una reunión que tuvimos... Con el procurador... Todo el Ministerio Público... A nivel nacional... Y todos los directores regionales... Y todos los comandantes de departamento... Solamente en lo que es C1... Creo que... No, C1... No, C2... Que es la zona del Palacio... San Carlos... Y toda esa zona... Recuerdo que el señor director... Paró al comandante de departamento... De C2... Y él le dijo... Coronel Fulano... Dígame... ¿Cuántos jovencitos... Se han sometido... Por atraco y robo... Esta semana en C2... Habían alrededor de 197... Sometimientos de menores de edad... Por atraco y robo... Entonces ahora... Cuando nosotros éramos muchachos... Principalmente en Moca... Tú y yo... Los delincuentes mocanos... Se conocían... Y eran todos viejos... Sí... Ahora... Tú no sabes... Quién... Quién te puede hacer un atraco... Sí... Porque ahora... Se le... La familia... Ha perdido el control de sus hijos... Eso es cierto... Sí, eso es correcto... Mira... Mi hijo anda con un celular que no sirve... Y yo cumpleaños hoy... Por cierto... No me he llamado... Y yo voy a tener que sacrificar... Felicidades... Felicidades... Sí... Quiero felicitar... Los niños aranceos... Cumpleaños feliz... Yo quiero... Me voy a sacrificar... Y tampoco tengo hasta miedo a sacrificarme... Porque le voy a... Quiero comprar un celular... Bueno... Porque él lo tiene metido en un saco de arroz... Que se le mojó... Y yo... Mi hijo y el celular... Dice... Papi... Me dijeron que 48... Era un saco de arroz... Para ver si recoge el agua... Y se seca... Pero yo lo tengo monitoreado... Mis hijos... A mi hijo soy... Entonces hay papases... Como digo yo... Que no es el término... No es el término... Yo lo digo... Cuando voy a reunión conjunta de vecinos... Sí... Hay papases... Y mamases... Que los hijos llegan con celulares de... 45 mil pesos... Y no le preguntan... Que yo estoy seguro que nosotros lo tenemos... Y es que el diablo lo cogemos... Y no le preguntan dónde lo sacaron... Sí... Este es rosa... Llegan... Llegan con unos vehículos... Unos motores... Que por más que me digan a mí que... Dice... Dice que tú das mil pesos... No, no... Y de dónde tú vas a pagar ese carro... Ese vehículo... Entonces... Nos estamos descuidando en eso... Y no notamos... Algunas veces... Por ejemplo... Con la corrida de motores... Algunas veces... Los primeros que llegan... A la oficina mía... Son presidentes de junta de vecinos... No, que yo... No... Ustedes... Y yo le digo... Ustedes son los charlatanes... Porque ustedes son los que saben... Los que corren motores... Los que hacen su carrera de motores... Y no, 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 no denuncian... Ruéguenle a Dios... Que no atropellen un familiar suyo... Ahí sí va a tener que... Se queda acá en justicia... Y lo mismo delincuente... Los barrios y las comunidades... ¿Saben cuáles son los delincuentes? Cuando yo te digo... Cuando yo le hice la introducción... Ahorita... Que yo le dije a ustedes... Que porque la cantidad de hombres... Y de vehículos... No es que vamos a tener una... Una tacita de cristal... Pero vamos a hacer mucho... Porque vamos a tener presencia... Donde quiera... Pero también la sociedad... Tiene que comprometerse... ¿Pero qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la sociedad? Comprometerse... Si ellos no confían... Nosotros... Hemos tratado de llegarle a ellos... Yo le digo... Si ustedes no confían en mí... Vayan donde el ministerio público... Por ejemplo... Algunas veces yo le critico... A los oficiales míos... A los jefes de investigación... Al comandante del departamento... Que a mí me llegan informaciones... Que debiera llegarle a ellos... Pero por qué... Porque como tú dices... Yo voy... Yo no tengo problema... La camioneta mía tiene 4x4... Y yo a todo el mundo... Le doy mi teléfono... Cuando yo me vaya de aquí... En breve... Yo le voy a dar mi teléfono en vivo... A todo el que quiera... No se puede... General... La labor que usted está haciendo aquí... Es muy buena... Se ha sentido... Se ha sentido... Se ha sentido... Se ha sentido... Es mucho un gran trabajo... Entonces desde que hace algo bueno... Se lo lleva... No, no... Entonces San Francisco Macorín... No se merece... ¿Cuál es la ocasión en general? Señores... Nosotros también tenemos como forma... De pedir como sociedad... Cuando las cosas marchan... Que se sostenga... Claro que sí... Olivense... ¿Qué gana un general? Todos por igual... Juntos... Un momentito... No, espérese... Pero es el entrevistado... No, no... Pero espérese... Pero que usted quiere hacer... Demasiado... No, pero hay que preguntarle a él... Hay que aprovechar... Pero espérese... Que usted está interrumpiendo... Mira... Esta entrevista termina ya... No, no es perdón... Yo no sé qué gana un general... ¿Qué gana un general? Yo quiero una pisa... General... Quiero pedirle... Una... Hacerle una pregunta... Porque hemos hablado... Usted se salió de... De lo que era... Sí, pero haz la pregunta... Haz la pregunta... No ponga tanta arandela... Haz la pregunta... Haz la pregunta... Es que yo no funciono con presión... No... A mí nadie me presiona... General, por favor... Como abogado tiene problemas... ¿Quién gana un oficial... De su rango? Perdón... Perdón... Pero termina la pregunta... Se... Pero perdón... ¿Qué es lo que pasa? Pero haz la pregunta... Deja lo que haga la pregunta... Se corríe... Se corre riesgo de que haya... Confusión... De la autoridad... Al momento que... Entre... A funcionar... El 911... No, 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 no... Eso... El 911... Tiene cuatro componentes... Y cada componente... Tiene su autoridad... Que eso no... Se delega... Por ejemplo... El sistema 911... Cuando entre aquí... Quien nos representa... A nivel policial... Es un servidor... Ah... Eso me tranquiliza... Que no haya confusión... Por ejemplo... En el mango... Por ejemplo... Por ejemplo... En Samaná... Gracias a Dios... Se ha mantenido... De 0 a 10... Se ha mantenido... En una media de un... Casi 50%... El objetivo es llevarlo a un 70... Y que de 20 en adelante... Baje a un 5... A un 4... Entonces... ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros le vamos y le damos... Ya los policías... Se han ido empoderando del sistema... Porque el problema es empoderar al policía... Principalmente... Ya en la terrena... El sistema está casi en un 80%... De 0 a 10... O sea... Que ya los policías... Desde que el 911 llama... Que hay una emergencia... Llegan... O sea... Ya conocen la ciudad... Aquí nosotros vamos a tener un problema... Porque... La fuerza que no... Que no aumentaron... Cuando se fueron 240 hombres... Son muchachos de... De... De academia... Sí... Pero son de... No son de aquí... Son de Alejo... Del Cibao... De Macorí... Creo que no hay ni dos... Ya... Entonces ellos tienen que aprender... Sí... Sí... El sistema... No... El sistema ellos lo saben... Porque se les da un taller... La ciudad... De casi... De casi... Un mes... Tírelo para calle con un local... Para que aprendan... Eso es lo que vamos a hacer... Le vamos a poner un guardia viejo... Exacto... Para que ellos vayan... Aprendiendo lo que es la ciudad... Miren... Creo que tú... Creo que tú tenías al final... ¿Dónde será el centro de operaciones... Y de llamadas? En Santiago... Ok... Eso... Miren... Tienen que estar pendientes... Que fácilmente... En 15 o 20 días... Se va a invitar a una comisión... De periodistas... Autoridades... Sociedad Civil... Y Comercio... En general... Perdón... Al 911... Allá... Perdón... Ok... Dígame... Dígame cómo lo hagan... Cuando se ponga aquí el 911... Este programa... Tiene que ser ese día... Ese día ser el programa... Todo de ese día... Claro... Claro... Yo le pido directamente a la producción... Que de mañana... Asuma esa responsabilidad... Y le pido a usted general... Y le pido a usted general... También... El viernes... El viernes... En la reunión del 911... Y hoy le voy a hablar al director ejecutivo... Del sistema... Que es el general Monta Medina... Para que me autorice a invitar al mayor Núñez... Que él ha encargado de... 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 Plataforma... De nosotros con el 911... Y al señor Correa... Que él ha encargado de despacho... De despacho 911... Para mí... Y yo estoy seguro que él lo va a autorizar... Para venir... El lunes que viene... A de mañana... Ok... O sea... Permítame yo... El lunes le confirmo a Francis... O le confirmo al maestro... O a usted mismo... A cualquiera de ustedes... O a Soco... Amado... Yo le confirmo... Insisto en la pregunta... ¿Qué gana un general? Un oficial de su rango... No... Es que yo lo que soy es ganadero... Y yo jodo con vaca... ¿Usted es general? ¿Usted es general? Véganle a Dios... Mira lo que tú querías... ¿Qué hiciste insistir? ¿Qué hiciste insistir? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste preguntar? Yo estoy vendiendo el proyecto de pollo... A ver con mi hermano José Luis... A ver si se anima... A ver si se anima y lo compra... Yo estoy vendiendo el pollo... Porque me voy a retirar el pollo... De los pollos... Me voy a quedar en ganadería... No, no... ¿Tú querías... En la policía... Sí, sí... Por favor... Él... Él... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Es él o Jan? Él Jan... Él Jan... Mira una cosa... Eh... Quiero dejar claro... Bien... El sistema 911... Es un sistema... Como dice... Emergencia y seguridad... Bien... Primero... A los ciudadanos... Y a los amigos... Cuando... El sistema 911... Hace una llamada... Por el asunto de... Música alta... Ahí ni el ministerio público... Puede despacharla... Porque eso... Eso va... Eso se crea una alerta... Que eso va directamente... Por curaduría... Presidencia... Policía... Dígese... No... Dígese... 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 O sea... Eso va... Todas las instituciones... Que componen el sistema 911... Esa alerta... Ya no es de que... Ah no... Que la bocina... Que... Y por ejemplo... Ya se manda el ministerio público... No... Que... Que me la devuelvo... No... Hay que poner la multa... Obligado... O confiscarla... Igualmente que los vehículos... Y entra ahí también... Medio ambiente... Todo... Todo... Y queda un registro... Todo va registrado... Muy bien... O sea... Yo le digo a los amigos míos... No... Mira... Ahí no se puede hacer nada... No me dijo el general... ¿Cuánto gana? Hay que pagar... Hay que ir al ministerio público obligado... Para que le pongan su multa... Ya no se puede hacer nada... O se deja procesar... No, no... Hay que procesarlo obligado... O sea... Denuncia... Lo que llegue de 9 a 1... Hay que procesarlo completo... Y segundo... Dice sistema de emergencia... ¿Cuáles son las emergencias? Un impacto... Una caída... Que hay traumatismo... Una lección... Una herida cortante... Considerable... Que no se pueda resolver en la casa... Dolores de cabeza... O que tú chocaste con una pared... Atención... Que te den una bolita de golpe... O una calmante... Eso no es emergencia... Sí... Porque... Hay problemas... Se han servido problemas... Cuando se integra ese sistema... A diferentes ciudades... Que llaman por un dolor de cabeza... Entonces... Llaman al programa... Que es de mañana... O llaman a otro programa... Y dicen... ¿Ese sistema no sirve? Yo llamé... Porque me estaba muriendo... Cuando los paramédicos llegan... Los médicos llegan del sistema... Porque cada ambulancia... Tiene un conjunto completo... Llegamos nosotros... Llegamos los bomberos... Llega la policía... Entonces... Cuando determinamos... Nos damos cuenta... Que es un dolor de cabeza... Que es una emergencia... Entonces... Eso se crea una alerta... De una falsa emergencia... Así es que ya lo sabe la gente... Es bueno que sepan... Que es para emergencia solamente... No para caballar... Que es para emergencia solamente... Entonces... Le voy a poner un ejemplo... Que pasó en Puerto Plata... Hubo un señor... Un elemento... Un individuo... No sé de qué edad era... Que llamó al 911... Y dio una falsa emergencia... Y llegan todos... Porque se mueve recurso... Cada vez que se mueve un camión de los bomberos... Una ambulancia... Y una unidad de la policía... Es recurso que tú estás moviendo... Y el tipo movió... A todo el mundo... Y la policía se dio cuenta... Que era una falsa emergencia... Que el tipo estaba relajando con el sistema... Ahí está preso... Y espero que... La aplicación... Bueno... Espero que le metan por lo menos tres meses para dar un ejemplo... Le agradecemos infinitamente la presencia... General Olivense... Por este programa... Y le tomamos la palabra... Así que vamos a coordinar con el equipo de producción del programa... Para que se haga ese programa especial... Que viene yo... Si Dios quiere... Le confirmo a usted maestro... A Francis... A mi compueblano... A Ejel Jan... Y a Masócrates... Si he confirmado lo de... Como no... El señor... El mayor Ureña... Y el señor Correa... Que es el que hago despacho... Y el otro de plataforma... Le agradezco mucho la presencia... Muchas gracias... Para mi maestro... Para mi es un placer estar a su izquierda... Muchas gracias... Yo le tengo mucho respeto... Igual para mí... Y cariño al maestro... Así es... Cuando estuve... Eso es mutuo... Como rector... Eso es mutuo... Teníamos una comunicación muy eficiente... Cuando estuvo allá en la Vicerrectoría... De la Escuela de... Del Ministerio Público... Del Ministerio Público... Así es... Francis... Amigos míos de larga data... Sí... Sócrates... Ya no va a mi... A mi oficina... No sé por qué... Al compueblano... Lo invito... Por favor... Ahí a mi oficina... Que se ponga presente... Sí... Sí... Para mí... Yo me siento bien... Que usted me diga que usted... Gracias... Gracias... Y el Jan... Eh... Usted le dice en la oficina... Ah ya en la oficina va a decir... En la oficina... Claro, usted lo dice ya... Entonces... Antes de irme a la sociedad civil... Atención al teléfono de general... Sí... Mi teléfono es 829-222-1225... 829... 222... 222-1225... 247... Y el 849-452-5480... Todo el que necesite... El apoyo... De la policía... Y de nosotros... Estamos disponibles... Porque yo siempre he dicho... Que el... La sociedad civil... Es mi policía... Usted que sabe el problema... Que usted tiene en su comunidad... Lo que está pasando... Y como nosotros podemos ayudarlo... Eso es lo más importante... Así que muchas gracias... Gracias a usted... Y el lunes... Le confirmo... Si esas personas están aquí con ustedes... Aunque yo no pueda venir... Se los traigo... Muchas gracias... Qué finura genera... Señor... Señores... Ah, espérate... Quiero... Todavía le quedamos... Quiero... Quiero darle las gracias... Quiero darle las gracias por invitarme... Y faltó alguien muy importante... Que era la dama... Carolina... Quien belleza... Ah, sí... Pero eso se integra mañana... Pero falta Carolina... Se integra... Ya se integra pronto... Bueno, señores... Vamos a una pausa... Seguimos con nuestro programa... De mañana... Adelante... Quebró... 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 Quebró...